Yo voy a explicar brevemente cómo surgió este trabajo y qué finalidad tiene. Luego Nonae lo desarrollará. Bueno, este trabajo surgió como consecuencia de otro trabajo que estábamos haciendo anteriormente sobre unos fragmentos de cerámica aborigen de Puerto Aventura que se habían recogido en superficie y queríamos estudiar la decoración. Estuvimos haciendo ese trabajo un año y pico y cuando ya lo habíamos terminado queríamos ir al Museo de Puerto Aventura a comparar esta decoración con las piezas que allí se encontraban enteras para ver qué tipo de morfología tenían las piezas y se adaptaban a un tipo de decoración o eran de otra, etc. Entonces el museo estaba cerrado porque estaban en restauración, pero el cabildo nos permitió acceder al depósito que tenían en Puerto del Rosario y cuando fuimos allí nos encontramos con una cantidad de material tan impresionante que al principio no sabíamos qué íbamos a hacer con él. Entonces comprobamos eso sí que la decoración que nosotros teníamos, los elementos decorativos que nosotros habíamos catalogado eran semejantes, por no decir idénticos, a las piezas que allí se conservaban. Claro, empezamos ya con todo aquel material que vimos, empezamos a catalogarlo, a dibujarlo y a ver qué podíamos hacer con él y se nos ocurrió que ya había tantísimo material, ¿por qué no juntábamos o por qué no recopilábamos todos los materiales de la cerámica aborigen de Fuerteventura que estuvieran dispersos por otros museos? Y así continuamos trabajando sobre las piezas que tenía el Museo de Tenerife, el Museo Canario de las Palmas, luego nos alejamos un poco más, conseguimos también piezas que había en el Museo Arqueológico Nacional y piezas que había en la colección Bernot que está en París. Entonces, con todo ese material, pues dijimos, pensamos, bueno, ¿cómo lo organizamos todo esto? Y se nos ocurrió que lo mejor sería hacer un catálogo, un catálogo donde se pudieran bien ver todas las piezas, es decir, donde físico, es decir, donde las piezas aparecieran dibujadas todas, y hacer un estudio sobre ello. Ese catálogo lo hemos dividido en una serie de apartados. Primero por morfología, donde se han recogido todas las piezas y se han catalogado en diferentes tipos, luego hemos estudiado la decoración también, y hemos también estudiado en qué sitios, en qué lugares se encontraron las piezas, es decir, que hay un apartado dedicado solo para situar las piezas desde el punto de vista geográfico, por los municipios y por los yacimientos donde se han encontrado. Con todo eso, la idea nuestra es que toda esa información que nosotros hemos recogido durante estos años y que la vamos a plasmar en ese catálogo, sirva como referencia para todas las personas que quieran trabajar en adelante sobre la cerámica de Fuerteventura, porque la verdad es que es una cerámica con una cantidad de dibujos preciosos, enorme, con una variedad impresionante, y de los 137 vasos que hemos estudiado, casi todos están localizados en zonas concretas, la mayoría de ellos por municipios y por yacimientos. Solamente hay 24 en total, que están repartidos por todos los museos, tanto en el de París, el de Madrid y los tres de las islas, en los que no sabemos de dónde salieron, es decir, que no tienen ninguna documentación. Esto es lo que nosotros pretendemos hacer con este trabajo, es decir, con este catálogo, que la idea es facilitar el trabajo a todas aquellas personas que les interese el estudio de la cerámica. Simplemente eso es lo único que queríamos expresar aquí y cuál ha sido la finalidad de ese trabajo. Nona ahora va a explicar ella más detalladamente en qué ha consistido ese trabajo que estamos haciendo. Buenas tardes, gracias por la asistencia. Y esta es la presentación sobre la morfología y la cerámica. Entonces, como dijo Inés, tratamos de 137 vasijas que se distribuyen en el Museo Arqueológico de Fuerteventura, el Museo Canario de Gran Canaria, en el de Tenerife, en el Nacional, en el de París, con la colección de Bernot. Uno está en una vivienda particular y otra pieza está desaparecida por su total rotura. Agradecemos el trabajo de los museos, que ya sabemos que dentro de su organización y su motivo de existencia es facilitar la investigación, pero a veces no sucede. En este caso, ha sucedido. Y muy bien, nos ha facilitado un montón de material imprescindible para hacer este estudio. Con todas esas 137 vasijas, lo que clasificamos en 10 variantes morfológicas que están integradas en 38 tipos. Oboides, esférica, esférica con fondo apuntado, semiesférica, tabajoste, lo llamamos así, carenada, cónica, microcerámica, cilíndrica y piezas únicas. Este es el porcentaje de cada una de las morfologías que hacemos como cómputo total, siendo el oboide la morfología más abundante con el 27,7 del total. Ahora lo vamos a desglosar. El oboide, el porcentaje de la esférica, el porcentaje de la esférica con fondo apuntado, semiesférica, los tabajostes, las piezas carenadas, no sé por qué no se sintoniza la aparición, la microcerámica, la cónica, la cilíndrica y las únicas, que son tres. Bien, y este es el porcentaje de cada una de ellas. El oboide, que ya dijimos, que era la pieza más abundante con el 37 consciente, pues ahí en un cuadro e individualmente tenemos tres clasificaciones. En un cuadro, los dibujos de cada uno y luego la memoria que sobre cada una de esas piezas ha conseguido. De esta forma, Inés ha advertido algunas inexactitudes que a lo largo de la historia se han repetido con determinadas piezas y las ha situado en su lugar correcto. La morfología esférica tiene 37 piezas, significa el 25, cerca del 26, bueno, no, 25% del total. Y hemos clasificado la esférica del fondo apuntado, esa es la cantidad, el 10,9, algunas de las vasijas de esta morfología. Y miren qué curioso que en el 10% de la morfología esférica aparecen tres motivos decorativos que son únicos. La semiesférica, la carenada, que tiene muy poquito, la microcerámica, la cónica, también muy poquito, fíjense que solo tiene cuatro, el dos coma, perdón, la carenada, cinco piezas nada más de este tipo de morfología, las cilíndricas, cuatro piezas, las únicas son estas tres piezas, vemos alguna de ellas. Esta es la que desapareció, se rompió, en el domicilio de la persona que la encontró, que es bastante diferente a lo que estamos habituados. Con respecto a la decoración, vemos que 13 vasijas carecen de ella, y eso significa casi un 11% del total. El principal elemento decorativo son las líneas acanaladas perpendiculares a partir del borde. Saben que es muy diferente los motivos decorativos de la cerámica de Fuerteventura. Con Lanzarote, solo muy ocasionalmente, aparece algún sisá en Fuerteventura, que es así algo muy normal en Lanzarote. Este tipo de elemento de motivo decorativo lo tienen 83 vasos. Es decir, el 64% de los vasos tienen ese motivo decorativo. Se hace preferentemente con la incisión, con una punta aguda o recta, con mayor o menor profundidad de la pasta. Y por su regularidad, estamos seguras que se utilizó algún tipo de peine. generalmente, la decoración ocupa dos tercios del cuerpo y en raras ocasiones llega a la base. La excepción de la decoración que ocupa todo el cuerpo son los tabajostes, sobre todo, no todos, pero sí la mayoría de ellos. Y aquí aprovechamos para ver esa tipología de todos los tabajostes que hemos conocido. Bueno, faltan dos que no los hemos puesto para no... parecía que era suficiente. El pequeñito está ahí. ¿Eh? El pequeñito está ahí. Está en otra. Y en general, presenta una variada temática decorativa, ya sea punteado, ondas, espigas, sisás, hojas, faltó, mamelones, pero que todos estos motivos son complementos de las líneas verticales, que es la... como la norma, el prototipo de decoración, como ese pequeño resalte que tiene esa vasija del Museo Canario, que está en el Museo Canario de Gran Canaria. Estos son los siguientes... Cómo organizamos los tipos de decoración. Líneas acanaladas en todo el contorno del vaso, que es lo más frecuente. Líneas acanaladas alternando con espacios vacíos, también bastante frecuente. Las líneas en forma de fleco son más excepcionales, pero hay una buena colección de ellas. Las mixtas, que es alternando horizontales y verticales. Y, pues eso, el principal elemento decorativo son las líneas acanaladas paralelas al borde. El 129 vasos, aquí hemos quitado la microcerámica, lo tienen, perdón, 24 de 129, quitando la microcerámica. Inmediatamente, la decoración se sitúa inmediatamente debajo del cuello o en la parte central del vaso. Estos son los siguientes tipos, líneas acanaladas paralelas al cuello entre una y cinco, rodeando todo el contorno o alternándose con espacios vacíos. Líneas acanaladas paralelas al borde, alternando con espacios punteados y en ángulo. La decoración ocupa la zona central cuando la decoración ocupa la zona central en forma de onda. No está funcionando bien la animación y luego son excepcionales esos añadidos en forma de mamelones o de onda que tienen algunas piezas. La decoración, la temática diversa es que hay una decoración única en ocho piezas que significa el 6,2% y estas son las pasijas que tienen esa decoración única. ¿Esta? Bien. En las anteriores jornadas lo que hicimos fue ver si con la recogida de los fragmentos de cerámica ver si en toda la geografía insular se le podían recoger los mismos motivos en el norte y el sur en tanto eso significaba que la mujer como responsable de la práctica alfarera tenía hacía un movimiento en la zona suponiendo que hicimos un ejercicio de esta es la isla estaba dividida en dos reinos Mazorata perdón en dos zonas Mazorata y Jandía la mayor y Jandía dividida por una pared con un carácter económico que es la pared de Jandía y Mazorata dividida en Guise y Ayose separada por una pared del barranco de la torre al barranco de la peña si en los dos en los límites territoriales de los dos de Guise y Ayose quitamos Jandía pero que también lo comprobamos recogíamos fragmentos cerámicos con la misma decoración es que pudiera indicar que la mujer había como el rapto de la esposa está con sentido dentro de las sociedades cementarias que había un trasvase de mujeres de un bando a otro y esta pared del barranco de la peña al barranco de la torre si tiene un carácter político bueno pues para darle un sentido al trabajo lo que hacíamos o lo que intentamos hacer también es un estudio espacial de aquellos enclaves donde esas cerámicas están asignadas y qué tipología qué morfología y qué variantes decorativas si son finalmente decorativas o son identitarias hay en cada uno de los por ejemplo de enclaves de distintas funciones funerarias habitacional económica o cultural y así pues vamos avanzando si esos fragmentos se encuentran también en una parte de la pared de jandía o en otra y para nosotras es importante que es una de las condiciones así negativas que tiene el trabajo es la falta de documentación que hay sobre cada una de las piezas que están custodiadas en los museos y a veces no podemos saber si una se encuentra en un ámbito funerario como esta de tirva donde solo podemos acceder a algún fragmento cerámico o tiene un carácter más económico o cultual como son estos círculos de piedras encadas que documentan materiales en superficie con respecto al volumen también hemos hecho el estudio del volumen de los vasos grandes hay uno muy grande que tiene una capacidad de 30 litros los muy grandes medios pequeños igual que los trabajostes donde hay uno pequeño que solo tiene la capacidad para un litro bien también estudiamos la semejanza de los motivos decorativos así hemos advertido que algunos fragmentos de la cueva de Villaverde que excavó Dolores Garralda y Paquita Hernández son similares a las cuatro vasijas que hace poco se localizó de forma casual en el curso del barranco de Pesonescal en Jandía pero la aspiración como bien dijo la compañera es ir cuadrando cada una de las piosas ya que se ha trabajado la literatura de cada vasija de cuáles se llevó Bernó y cuáles tanques si esta es así o Martínez Encina ¿no? con las encontró Demetrio Castro al fin que hay un batiburrillo de información que se trastoca a lo largo de las décadas pues ya que está esto cuadrado ir cuadrándolo también en el territorio para cuando veamos una pieza nueva ¿no? como la que está pendiente de excavar en la cueva Villaverde podamos ir asignándola a un lugar completo a ver si somos capaces de saber o de deducir porque ya solo viendo algún fragmento podemos averiguar o podemos proponer una marfología concreta y esto es todo muchas gracias Aplausos 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 Si alguien quiere intervenir para hacer alguna pregunta Aplausos Pero que lleven el micrófono Bueno Inténtalo Inténtalo Sí 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 Ya Ya está Nona Quería preguntar si hay grandes diferencias entre la cerámica trabajada en Lanzarote y la cerámica encontrada en Fuerteventura Que sí hay diferencias entre la cerámica de Lanzarote y Fuerteventura Grandes diferencias En cuanto a la elaboración de la cerámica la pasta y el tipo de fabricación es exactamente el mismo pero además a lo largo del tiempo eso se ha comprobado pero la decoración es totalmente diferente en la de yo te lo digo por experiencia propia con Zonzamos nosotros hemos recogido en Zonzamos tal cantidad de fragmentos que nos puede nos ha dado una idea de cómo era la decoración pero toda la decoración que hemos recogido en Zonzamos ha sido paralela al borde la cerámica no ha pasado de ahí solo un no bueno un vaso solo uno que se encontró si conocéis Zonzamos donde están los círculos al lado de del recinto uno solo ahí se encontró un fragmento que estaba decorado todo el cuerpo del vaso que era un círculo con una serie de dibujos pero no tienen nada que ver eso lo hemos así empezamos nosotros a trabajar intentando comparar una con la otra con los fragmentos que encontraba en Fuerteventura pero no tienen nada que ver en absoluto la decoración bueno ni la morfología tampoco es que ese tipo de vaso apuntado que hay en Fuerteventura aquí solamente hemos encontrado algunos ovoides y semiesféricos o esféricos pero poco más la diferencia en cuanto a la morfología de Fuerteventura que es inmensa porque dentro de cada apartado hay muchísimos más apartados comparado con la de Lanzarote es enorme y hay otra cosa importante Antonio que hay una hay una una distinción en cuanto a la cantidad aquí apenas se dispone de piezas cerámicas enteras y en Fuerteventura estas son las 137 pero luego hay fragmentos como la Cueva de los Ídolos o de Día Verde incluso que son susceptibles de completar la morfología con los fragmentos grandes que se conservan entonces podemos hablar de la decoración pero de morfología todavía en Lanzarote la cantidad que hay muchas de ellas son microcerámicas sí vale José León no, no, nada preguntarte Sol si si está localizada ustedes estudiaron la ¿te acuerdas que ya piensa que encontramos la carta en en Esquen Blanco ahí en las casillas que era un tabajoste con manteca que pareció que tendría que estar en el cabito no sé si recuerda si está dentro de las que estuvieron viendo era un tabajoste entero todo decorado con manteca que estaba hacia abajo ¿no? no está no está el cabito no está tampoco está el cabito no 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 hemos no hemos podido hacer decaer tampoco está el tabajoste susceptible de recomponer que excavamos en la montaña de la muda la carta empieza pero y hay también el tabajoste que encontró Demetrio Castro en la en la cueva de los ídolos salieron montones de fragmentos que nosotros algunos lo hemos podido ir bueno haciendo una aproximación de cómo podían ser las piezas pero hay dos piezas que él habla en su publicación de la cueva de los ídolos uno un tabajoste que dice que está casi completo y un vaso y ninguna de esas dos piezas hemos podido encontrarlas todavía nosotros seguimos haciendo nuestra labor de investigación y de y de ir buscando por ahí como unas hormiguitas piezas sueltas que están todavía sin saber dónde están es que la la excavación es documental totalmente bueno creo que bueno no sé si también encontraron la pieza que faltaba de la talallita de la excavación de Demetrio esa también está está perdida no te entendemos lo que dice la pieza de la talallita que apareció durante las excavaciones una pieza completa la pieza que de caballito de la talallita de la talallita la de Demetrio bueno la pieza de la talallita tampoco la hemos visto nunca esa pieza está fragmentada en 18 en 18 bueno para repetir está formada por 18 fragmentos solo tenemos de ella que la hemos incluido en este apartado en esta morfología solo tenemos de ella el dibujo que presentó Demetrio en la publicación suya pero como lo dibujó y nos dio todos los datos de la pieza lo hemos podido reconstruir pero físicamente nosotros esa pieza nunca la hemos visto son 18 fragmentos de lo que se compone la pieza y bueno aparte de darles la enhorabuena porque nada más con dibujar todas esas piezas y fragmentos ya es un gran trabajo quería preguntarle me llama la atención las piezas que no están decoradas que es un 11% si no piezas decoradas son muy poquitas no decoradas y si piensan que puede ser por algo concreto que por qué no se decoraron bueno hay una cosa que que hemos observado que las piezas que no están decoradas son las más digamos entre comillas más vastas es decir las que hay en las que se han preocupado menos por su elaboración pero eso no quiere decir que no sean unas piezas que están perfectamente y que han mantenido su fisonomía completa sin que se hayan fragmentado y puede tener algo que ver que te iba de que te voy a añadir una cosa hay una pieza que está sin decorar que bueno la tengo luego si queréis la enseño que es esférica con que no tiene no tiene decoración ninguna pero está muy pulida y tiene el arranque que se ha roto de un mamelón en el borde como si fuera porque además es muy pequeña como si se pudiera haber utilizado como cazo digamos para para sacar líquidos o algún producto pero es una pieza muy pequeñita y no tiene decoración ninguna pero si está muy muy trabajada en cuanto a la cerámica es una cerámica estipenda muchas gracias ¿alguien más quiere decir? pues ya está pues entonces ah bueno ah que no quiero conocer Antonio ¿habéis propuesto alguna hipótesis de por qué en unas islas tan cercanas que por ejemplo tienen unas inscripciones latinas o iberoguanches comunes porque en unas islas tan cercanas hay una cerámica tan diferente ¿tenéis alguna hipótesis? ¿cómo? espera traduce esto no que la cercana o la cuanta que si hay alguna hipótesis de que la cerámica esté cercana a los aquí a la parte o a los guanches a los guanches te refieres a la población indígena de Tenerife a la población indígena de Tenerife una cerámica tan diferente es muy interesante porque así como esta mañana decíamos la mayor similitud que hay en el sur de Lanzarote con respecto a Fuerteventura que al norte de la isla en cerámica no advertimos esa es bastante diferente y de Lanzarote además del trabajo de Pablo Atoche solo bueno y decía Jiménez Sánchez solo hemos hecho algunos hace dos años o dos jornadas o algo así sobre motivos decorativos de fragmentos en superficie aborígenes de Lanzarote o sea que tampoco está estudiado más allá del trabajo que hizo Pablo Atoche bueno lo único que podemos comparar en cuanto a cantidad más que nada bueno y en formas también es la microcerámica la microcerámica que se ha encontrado en Lanzarote y la microcerámica que hemos encontrado en Fuerteventura entonces aquí hay mucha más microcerámica bueno la que ha salido de Sonsam yo es la que he podido ver esa es una cantidad bastante considerable y comparada con la de Fuerteventura pero también hay mucha cerámica bueno hay ocho piezas de microcerámica ahora hay una cosa curiosa que hemos estado comentando hace poco que es que la microcerámica es curioso que hagan bueno si son juguetes o son formas de aprendizaje para las niñas lo curioso es que en esas microcerámicas no aparezcan ni los modelos típicos morfológicos de Fuerteventura ni la canaladura es decir que es el motivo más fundamental de Fuerteventura el más importante tiene el 84% sobre el total y no no tiene nada que ver son dibujos que son hojitas o son una espiguita o dos que son rarísimos que son punteados todas las figuras es decir como si hubieran cogido una pella de barro que la madre al ir haciendo la cerámica esta canalada le sobrara que es lo que se nos ha ocurrido y con ese barro se lo hubiera dado a la niña para que hubiera hecho una bolita y con el dedo hubiera hecho un agujerito sin más y luego lo hubiera punteado toda la pieza entera eso es tenemos que tenemos que continuar ya está muchas gracias muchas gracias venga gracias aplausos gracias gracias aplausos gracias gracias gracias